Buenas, somos alumnos de segundo archidrato y os vamos a contar nuestra experiencia en los Erasmus. Es una experiencia única que os anima a todos a que hagáis la oportunidad, ya que os ayudará a conocer culturas de otros países, os ayudará a conocer lugares como por ejemplo ahí en Terno de Tralernas y os ayudará a tener amigos por otros restos del país y a conocer otros estudiantes. Aparte de eso, podemos conocer una diferente lengua y aumentar nuestro tiempo en las experiencias. Y por experiencia propia mía y de nuestros compañeros, podemos afirmar que los compañeros italianos y demás países que han participado en este Erasmus nos han caído a todos súper bien y hemos hecho una gran piña todos juntos.